Ay, mucha gente pensaba que está en el límite, pero nosotros seguimos creando Mi vecino está le gustando un ranquejito cada rato que la veo, anda con su cervecita Ya no le gusta, quédate en su gatita tranquilita, porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de defrayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo, a los hondeles ya le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta, se mueve Ea, 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 ea Y se le sale por los coros, cuando escucha pibicón y la cocina retumbando a la vez Ella se pasa en los coros bajando, reggaeton al arco se graba En su cuarto bailando en frente a el pejo y lo pita porque no hay que fresca, eh Bailando rojo con sex Mueve su cuerpo de bebé A mi fladita se le mete Adita, 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 adita Adita, 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 adita Red à, ee, mirola como ella baila, mientras ella canta, se mueve Ea, 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 ee, ae, ah, ee, a, ee, ae, ee, a Yo suelto y pa' arriba, las manos arriba Las que son, las que son, las que son Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no te compara Lleva una vida de suerte Mira la comida, baila Mientras ella canta G9 Eh, 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 eh HDR Eh, 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 eh Eh, de machunın, te lo estamos asintiendo Y nos estamos jugando Lo que hay en día Lo que nos falla Mina, mira, 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 papá Mira El Real Y ya te manda para mi Y ya te manda Y ya te manda Y ya te manda